Por eso es que en este medio uno tiene que saber hasta donde mete los pies o las manos. Este medio no está apto para aquellos que tienen cola que le pisen. No, no. El que ejerce... Prepara la bomba que este hombre viene duro. El que ejerce la comunicación dentro del área de opinión tocando temas de envergadura no puede tener cola que le pisen. Usted no me puede hablar a mí de pedofilia cuando usted es pedófilo. Usted no me puede hablar a mí de narcotráfico cuando usted es un tecato. Usted no me puede hablar a mí de violencia de género cuando usted le mete la mano a su mujer. Usted no me puede hablar a mí de homosexualidad cuando usted es pájaro. Entonces como el comunicador ex militar de la Marina de Guerra abogado no sé si Nuria ha investigado ese título no sé si realmente es abogado no sé Pero dentro de su background Dice que es abogado Y comunicador Rafael Antonio Guerrero Méndez ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que un elemento El cual Tiene una cola de novia Puede estar jugando Con Las personas Que Consumen Su producto Informativo Cuando usted En vez de tener una lagaña Lo que tiene un tronco En los ojos Hay que mirar la paja Que uno tiene en su ojo Antes de verla en el otro Exacto El últimamente Se ha dado a la tarea Y yo decía Coño Y como es Que él maneja tantos temas De índole Del narcotráfico Y de estructuras De este mundo Del narcotráfico Donde ha involucrado Personas Que no tienen nada que ver Con esa vaina Jugando con la moral La dignidad La imagen De muchas personas Que no tienen vínculos Con estos temas Con cuatro Por ejemplo Ok Y él ha querido manejar Algunos temas A su antojo Pero Que pasa Tu sabes Atención Master Tu sabes A quien Responde A los intereses De quien Responde Rafael Antonio Guerrero Mendes A los intereses De quien Jueguesela Rafael Antonio Guerrero Mendes Responde A los intereses Prepara la bomba No pero yo Porque yo hablo con prueba Adivinen Yo te voy a decir A ver Ven a decirte Que yo no quiero Que la gente sepa De César el abusador Relajo Entonces Que pasa Que Este señor Que se ha hecho Famoso Por sus comentarios En contra Del narcotráfico Que responde A los intereses De un narcotraficante Tiene Una cola Mi hermano Que yo estoy sorprendido Tu sabias Que El Esta Implicado En una red De narcotráfico Ese que ustedes Ven hablando De narcotráfico Que ustedes Lo ven Que maneja muy bien El tema Del narcotráfico Es porque usted mismo Estaba vinculado En caso De narcotráfico Claro Porque el que habla De pelote Porque le gusta Y sabe El que habla De pelote Porque le gusta Y sabe Sabe lo que es Un fin Exacto Entonces Como usted Tiene mucho Conocimiento Por su vínculo Con un narcotraficante Y porque Tiene conocimiento De lo que es El mundo Del narcotráfico Por eso Que usted maneja También Esos temas Del narcotráfico La gente Y la gente Que está tirando Para adelante Es precisamente Porque son personas Que han afectado Los intereses De César el abusador De su patrón Entonces ¿Qué pasa? Ay mi madre César el Guerrero Estuvo Oye lo que dice aquí Implicado Dentro de lo que fue El modus operandi De una red De narcotráfico La reenviaba Drogas Desde la cárcel De Colombia A la provincia Barahona En República Dominicana ¿Oíste? El líder De este grupo César Emilio Peralta El abusador Tenía el contacto Directo Con el país Caribeño A través de Rafael Antonio Guerrero Méndez Eso no me lo estoy Inventando yo Eso Lo está diciendo Los organismos De investigaciones La DEA Y los organismos Que han estado Investigando A César el abusador Cuando demantelaron Estas redes Del narcotráfico De la cual Usted pertenecía Pues yo creía Que lo Yo pensaba Que lo Otra cosa Este comunicador Óyeme esto Ese comunicador Era uno De los enlaces Para introducir Droga A través De una avioneta Óyeme esto Ese comunicador Que ustedes ven ahí Era uno De los enlaces Para introducir Droga A través De una Avioneta Anda Anda Al diablo Y en quien Creemos Nosotros Pero tu sabes Tu sabes Como le decían A el El tenía El tenía Un apodo Adivina Tu sabes Como es que A él le dicen El camaleón Si El se cubre Como comunicador Como una gente Que 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 está Denunciando A los delincuentes A los que se yo Que Pero Que credibilidad Del diablo Que credibilidad Del diablo Pues déjame decirte Que las pruebas Definitivas De narcotráfico Sobre Rafael Antonio Guerrero Mendes En una investigación Es Tu sabes que Un manuscrito Que se Se encontró Oye esto Cuál es la La prueba Dice En el informe Que tengo Que en la investigación Han hallado Un manuscrito En el que se Explicaba Cómo culpar A diferentes Autoridades De De los planes De narcotráfico Y así Los tres Ser Inocentes En un Hipotético juicio O sea César el abusador Él Y otra persona Más Que formaba parte Las autoridades Judiciales En Estados Unidos Han desarticulado Esta red Y el líder Tiene vista pendiente En Florida Nueva York Y Puerto Rico César el abusador Pues déjeme decirle Que Rafael Antonio Guerrero Ex miembro De la Marina De Guerra Oigan Y quien laboró En la DNCD Por eso es que Él tiene su contacto Está vinculado A una red De narcotráfico Bandido Eso es lo que usted es Rafael Guerrero Un falso profeta Él está enfilando Los cañones En contra de Algunos comunicadores De aquí Pero que eso Pero que él Es el primero Que cogía cuarto Para estar Desinformando Para estar Desinformando A la población Cogía cuarto Del narcotráfico Cogía cuarto De César el abusador Bandido Falso profeta Pero eso no queda ahí Hermano Más Claro A él le prohibieron La entrada A los Estados Unidos No hombre Rafael Guerrero ¿Por qué tú no Tramites el programa Desde los Estados Unidos Date un viajecito Para allá Viajecito Date un viajecito Para los Estados Unidos Que tú sabes Que te están esperando Viajecito Coge para allá Para los Estados Unidos Le tienen prohibida La entrada Para que sepa Ahí tiene visa Pero tú no oyes Que les retiraron La visa Les retiraron La visa Pues Aparte de eso Déjame ver De este delincuente Porque es un delincuente Él es un delincuente Porque aparte De ese proceso Y esos vínculos Con el narcotráfico ¿Cuántas veces Lo han sometido a él? Yo no sé Cómo este hombre No está preso ¿Será que tiene Un pacto con el diablo? ¿O los cuartos O los cuartos de César El abusador Lo están ayudando Para él poder Mantenerse Repirando Abajo Abajo De todos Los Las acusaciones Que él tiene Usted me ha dejado Con la boca abierta Déjame decirte Que la red A la que pertenecía Este periodista Según un medio Internacional Oiganme esta vaina Un medio Internacional Dice Desarticulan En Colombia Religada Avioneta Que tiró Los 162 kilos En Barahona ¿Y cuánto te tocaron A ti Rafael Guerrero De ese movimiento De toda esa droga? Pero nunca ha hablado De César el abusador Pero yo te estoy diciendo Aquí César el abusador No ha hablado Pero a las autoridades De allá Sí ha hablado Yo digo él Que no lo he escuchado Nunca Abordando un tema Concediente a César el abusador No Claro que no lo va a tocar Porque Él sí coge cuarto De César el abusador Él sí es De los periodistas Que cogen cuarto El narcotráfico Y quiere venir A embarrar Y ensuciar A comunicadores Para él poder Tapar Porque es el modo operandi Yo cojo cuarto El narcotráfico Para que no me vayan A mencionar a mí Y esto se destape Déjame yo decir Que fulano Fulano y fulano Le están cogiendo cuarto El narcotráfico Bandido Inmoral Eso es lo que usted Es una persona inmoral Falsoprofeta Bandido Delincuente Con nombre y apellido Capaz de Guerrero En María Sánchez El camaleón Claro que un camaleón Patrón Pero yo quisiera Coño Como que Como que Que esa basura De comunicador Basura Porque para estar Sentado aquí Coño Hay que tener Los cojones Bien puestos Hay que tener Valor Principio Jugársela Y este bandido Viene a dañar La moral De personas Cuando usted Coño Si está sucio Usted Si es un sucio Empañado Gediondo A corrupción Y gediondo A droga A narcotráfico Un gediondo Ay San Antonio Usted es hierro a narcotráfico Usted es hierro a droga Usted es hierro a corrupción Y lo que me duele Es que esa persona Se pone A estar hablando Y hay personas Que no saben Verdaderamente Su historia Y creen En toda la mierda Que él habla Hay gran poder de Dios Mire Vamos a bajar Un poquito la tensión Yo quiero Ay María Santísima Esto está Mira Esto está caliente Dice aquí Para que usted diga Que usted no coge Cuarto el narcotráfico Usted amenaza Porque usted es un bandido Extorsionador Usted se pone A estar amenazando Dice Voy a tirar Una lista De comunicadores Que están recibiendo Dinero del narcotráfico Y nunca la tiró Porque está amenazando Porque él sabía Que nadie Tenía los cojones Para decir Lo que yo estoy diciendo Para decir Lo que yo estoy diciendo Ay mamacita Entonces si usted tiene cojones Para usted está hablando Todo lo que usted habla Involucrando gente Para tapar su falta Yo tengo los cojones Para yo entonces Quitarle la careta Que usted tiene Su careta Usted se coge Cuarto el narcotráfico Porque En la investigación Que se estuvo haciendo En base a esos kilos Que tiraron en Barahona Esos departamentos De investigación Dicen El manuscrito Era un plan Bien redactado Casi de Hollywood ¿No? Donde se acusaba Al ex jefe De la DNCD Y al ex presidente De la República Dominicana De estar ligado Al narcotráfico Con la intención De crear la duda A un posible jurado Allá ¿Dónde? En Estados Unidos La gente de la DEI Esa vaina ¿En qué parte? ¿Eh? ¿En qué parte? ¿Qué dijo en Hollywood? No, no, no Que eso fue un plan Que parecía Una película de Hollywood Oh yeah Lo que ellos crearon Oh yeah Entonces Con la intención De crear la duda A un posible jurado Y estos jurados Absorbieran a César El abusador Yes Entonces Rafael Guerrero Maldito Este es pa' ti Póngalo Póngalo otra vez Mira, mira Este es pa' ti Estos tres Alco propuesta Bandido Delincuente Manipulador Mire, yo quiero Usted sí coge cuarto Coño, el narcotráfico Y está ligado El narcotráfico Bandido Ay Usted no domina Tanto, coño Los temas de droga Ay Usted sí sabe de eso Usted sí sabe de eso Yo sí sabe Yo sí sabe Ay, Dios mío